11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud comienza el 30 de agosto y termina el 5 de septiembre cuando se hace el acto de entrega de premios que va a ser en la Sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso. Tenemos una programación de altísima calidad, es una selección del cine de mayor calidad que se produce en el mundo para los chicos que acá lamentablemente no pasa luego a los circuitos de cine ni televisión. Sabemos que más del 90% de los circuitos de salas de cine, o sea el cine para niños está controlado por el cine de las medios de Hollywood, más del 90%, el mercado infantil es el mayor consumidor de audiovisual en nuestro país y en todo el mundo. Y cuando digo audiovisual digo cine, televisión, video, telefonía celular, videojuegos, o sea el campo audiovisual ampliado que ya no es más el cine y la televisión. Entonces en este marco, en este contexto que yo hablo en algunas cosas que he escrito, que hemos pasado de los medios a un entorno audiovisual multipantalla y esto implica una serie de transformaciones sociales, culturales, conductuales, de todo tipo, en este contexto los chicos son concebidos como consumidores, o sea como mercados. Se les niega el estatus de ciudadanos, ya, se les niega el estatus de sujeto y se les niega varios de sus derechos, entre ellos el derecho a la diversidad cultural que es contra cara del derecho a la propia identidad, consagrado por todas las convenciones internacionales de derechos humanos y la convención de los derechos del niño también. Bien, entonces nosotros nos proponemos precisamente esto, reivindicar los derechos de los niños y entre ellos el derecho a la expresión, a la libertad de expresión, que no es un privilegio de periodistas ni de empresas periodísticas o medios de comunicación, sino que es un bien común para toda la sociedad y por eso debe preservarse. En general partimos de un concepto de calidad integral para la selección, o sea, la calidad tiene que ser en los contenidos y valores que transmiten las películas y en el nivel artístico y estético, y dentro de eso procuramos aquellas que aporten algo innovador, algo creativo, algo nuevo. Estamos teniendo un público infantil cinéfilo, que son chicos que nunca van a una sala de cine y que la única vez que van a una sala de cine, prácticamente la mayor parte de ellos, es cuando es nuestro festival, la entrada es libre y gratuita, y aplauden al terminar las películas. ¡Gracias! ¡Gracias!